No vine a decirte nada Solo quería ver tus ojos, no aguante más Perdóname, es que de tanto recordarlos Se me borran de la mente Y estoy loco Por favor Déjame tomarte una foto Para poder hacerte una canción Que hable de amor Prometo no molestarte más Nunca más No me verás Ni en la plaza, ni en el parque Ni en el cine Ni en la televisión Ni en la plaza, ni en el parque Ni en la plaza, ni en el parque Ni en el cine, ni en la televisión Ni en la plaza, ni en el parque Ni en la plaza, ni en el parque Ni en la plaza, ni en la plaza, ni en el parque